Monarcas Morelia 10 minutos, 10, 10, 10, 10, 10 minutos, 10 minutos, 55, tiempo corrido, marcador, todavía en el modelo de Morelia Monarcas 0, Santos de la Comarca Lagunera 0 Me dejó con la duda, no me dijo dónde nos están escuchando ¿Dejó la duda? Sí ¿Qué tan grande es la duda? No, enorme, ¿qué pasó? Centro, topo, retería, gol, gol De los Santos En una jugada que van, pelean la pelota, la alcanzan a recuperar En un despiste que no había tenido la saga de la monarquía Va la pelota y aparece el centro exacto desde el sector de la izquierda El de Cabo Verde va la firma Santos tiene 1 Monarcas 0 Era parejo el partido, mi estimado Doctor Z Ya habíamos destacado la calidad de toque de balón que tiene por sector de la derecha José Javier Abella Este lateral que se come toda la banda de la derecha y manda un buen centro Se lo pone prácticamente en la cabeza el jugador de Cabo Verde No calcula bien el esférico Joel Wiki y le ganan en el remate solo prácticamente en el corazón del área El número 21 Yanini Tabárez le está dando la victoria al equipo de Santos hasta el momento en los primeros 56 minutos de este partido de fútbol Ya le dieron el puyazo a la monarquía Ya le dieron el puyazo a la monarquía, recupera un esférico Carlitos Adrán Morales y luego para Jefferson Cuero que estaba envuelto en una marca férrea por Abella Justamente el hombre que va a dar el pase de Yanini Tabárez alcanza la pelota No, servicio de manos, la perspectiva a nivel de cancha del gol con Arturo González No, cayó como Valde de Agua Fría este gol de Santos sobre el banquillo de Monarcas Aún no se decide en realizar alguno de los movimientos que tiene pensados el técnico Roberto Hernández Está por ahí David Alberto de Petris que puede ser una solución en la zona ofensiva